Hola, saludos, buenos días, espero estén bien. So, vamos a hablar un poquito sobre hacernos, cuando nos hacemos indispensables en los trabajos. Porque entendemos que eso nos va a dar seguridad de empleo. ¿Qué sucede? ¿Cuáles pueden ser los cons de tomar este approach? Bueno, número uno es que van a depender de usted para todo lo que tenga que ver con ese tema. Cuando se vaya a, cuando solicite vacaciones o esté de vacaciones, muchas veces, recibe interrupciones porque, nuevamente, usted es la persona que se ha hecho indispensable en X posición o que se sabe todo sobre, este, algún proceso o algún sistema. Y entonces, pues, tiene que consultar con usted. Igual que, como es usted el que sabe las cosas, solo vamos a seguir dando el trabajo únicamente a usted porque usted es el que lo puede sacar más rápido, porque confiamos mucho en usted. Y entonces, habiendo otras personas que puedan hacer trabajo, se encuentran muchas veces sobrecargados de trabajo. So, eso son algunas cositas. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, las aspiraciones que usted tenga. Quizás usted se ve en otra posición y entiende que haciéndose indispensable en esta y aprendiendo mucho de esta, pues, entonces, lo va a ayudar a escalar y a llegar a esa otra posición que usted, este, quiere. ¿Por qué? Porque me han visto, porque me conocen, ese tipo de situaciones. Pero muchas veces lo que sucede es lo siguiente. Si usted tiene todas esas cualidades, es buen empleado, es trabajador, siempre que solo solicita algo, está ahí, este, es una persona bien dependiente, dependiente de la forma en que la gente puede depender de usted. Trabaja independientemente, tiene un conocimiento amplio del negocio, excepto que no lo podemos dejar ir de esa posición. Porque nos necesitamos en esa posición. ¿Quién va a hacer el trabajo de usted? Imagínese, nos va a dejar un hueco gigantesco en esa posición. So, muchas veces eso es lo que termina sucediendo. No le van a dar esa otra posición, no lo van a tomar en consideración para esa otra posición, hasta que consigan a alguien con el mismo conocimiento de usted, con las mismas cualidades de usted, que pueda hacer todo lo que usted hace. Y usted, por años, se ha mantenido sin compartir la información que sabe, sin entrenar a nadie, porque entendía que de esta manera tenía seguridad de empleo. Si usted mismo se ha mantenido rehén de una posición, y ahora para cambiar, va a ser difícil, o va a llevar, va a tomar mucho tiempo, porque ahora tienen que entrenar a alguien, usted tiene que entrenar a esa persona, quizás crea documentación que nunca se creó, para que pueda ser liberado. Y cuando cambie de posición, si es que se la dan, pues entonces, probablemente está haciendo ambos roles, a lo que la persona, la otra persona, pues entiende, ¿verdad? y aprende todo lo que tenga que aprender. So, no sea indispensable, comparta el conocimiento. El conocimiento que usted ha adquirido, es algo de mucho valor, no tan solo para usted, pero para la compañía. De la igual manera que usted, quiere poder ayudar más, la compañía quiere, poder crecer, y poder brindarle esa oportunidad, porque lo entienden, entienden que usted, tiene las cualidades, excepto que no pueden, porque, lo necesitan en el otro rol. Es algo para pensar. Esto sucede bien a menudo. Comparta, comparta conocimiento. Escríbalo. La seguridad de empleo, la van a dar cuando vean que, es fiel, a la compañía, que, si usted se va, tiene, todas las mejores intenciones, de, dejar el conocimiento ahí, para compartir. Que si se va a vacaciones, se puede ir tranquilo. Otra persona puede hacer el trabajo. Eso no le quita, todas las otras cualidades que usted tiene. Anyway, bye, que tengan bonito día. ¡Ahora! Gracias.